Bueno compa ranchero, pues para la gente que le gustan los corridos viejitos Fármonos a ensillar los caballos, porque nos vamos pal rancho viejo Claro que si compa Sergio, y Agustín bajaba, bajaba y subía, dice, échale Año 83 El mes de noviembre, cantaré un corrido, si bien les conviene Año 83 El mes de noviembre, cantaré un corrido, si bien les conviene Agustín bajaba, bajaba y subía, a ver a su chata, que tanto quería Agustín bajaba, bajaba y subía, a ver a su chata, que tanto quería Bonito caballo, que Jaime montaba, como era entendido, a señas le hablaba Bonito caballo, que Jaime montaba, como era entendido, a señas le hablaba Donde lo mataron, fue en una cantina, donde lo velaron, fue en casa Joaquina Bonito saltillo, no puedo negar, murió Agustín Jaime, porque supo amar Palomita blanca, piquito dorado, murió Agustín Jaime, por enamorado Palomita blanca, piquito dorado, murió Agustín Jaime, por enamorado